Daniel Daniel viaja esta noche en avión Veo filas de luces rojas que van hacia España Veo a Daniel diciendo adiós Se parece a Daniel Serán nubes que mis ojos ven Creo que España es bonita Nunca he estado allí Daniel dice que es el mejor lugar que ha visto Debes saberlo estuvo mucho ahí Daniel te extraño Y cada vez mucho más Hermano Daniel Eres mayor que yo Aún sientes el dolor De la herida sin curar De ojos sin luz Que ven más que yo También eres del cielo Una estrella Música 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 Veo filas de luces rojas que van hacia España oh, veo a Daniel diciendo adiós, oh, se parece a Daniel, serán nubes que mis ojos ven, oh, se parece a Daniel, serán nubes que mis ojos ven, oh, se parece a Daniel, serán nubes que mis ojos ven, oh, se parece a Daniel, serán nubes bots.